Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a esta serie de cápsulas dedicadas a presentar a los ponentes de la Sexta Conferencia Mundial de la Paz y la Luz. Bueno, voy a continuar presentándoles a nuestra participante de hoy, que es la licenciada Eris Cervantes. Ella es máster en psicología e hipnoterapeuta certificada con más de 3.000 sesiones documentadas. Imparte talleres, cursos y conferencias de manera internacional. Bienvenida, querida Eris. Muchas gracias por estar aquí en la Sexta Conferencia Mundial de la Paz y la Luz. Para mí un honor, Leti. Un honor acompañarnos. Maravilloso. Gracias por prestarnos estos minutos de tu vida para conversar contigo. Con todo, mi amor. Voy a aprender más de lo que voy a platicar. ¡Qué hermosa! Muchas gracias. Esa es la actitud. Compartir, aprender mutuamente. Genial. Sí. Bueno, pues una de las cosas que me gusta mucho hacer en estas cápsulas es conectar a nuestra audiencia con nuestros ponentes, haciéndonos una pregunta muy básica. ¿Cómo eras de niña, querida? ¿Eras muy traviesa? ¿Tenías muchos amigos, muchos hermanos? Sí, yo era un torbellino. Platícanos. Sí, soy la segunda de siete hermanos, papá militar, paracterista de la Fuerza Aérea Mexicana. Cuando tenía seis años se convirtieron a una iglesia, son muy cristianos. Y mi infancia transcurrió así, bajo la forma estricta de un militar y la creencia de una doctrina. Así es de que, bien portada normalmente, tengo aburrida también. Pero en cuanto salí de la casa, pues entonces dije, ahora sí, nuevos aprendizajes. Y entendí que no había relaciones, sino que había de un Dios. ¿Y en eso cree? Muy bien. Y en esta familia en la que te tocó vivir, ¿cuáles son las experiencias o las vivencias que tú crees que te pudieron haber guiado a estudiar lo que estudiaste? Psicología. Fíjate que yo más bien creo que mis padres siempre fueron personas muy humildes. Gente muy humilde, pero también gente muy trabajadora. Gente con principios muy bonitos. Y siempre nos inculcaron eso. El ayudar a los demás, el ser recto, el ser honesto. Recuerdo que fui una vez al mercado a comprar, no sé, alguna cosa. Y yo regresé con mi papá bien contenta y le dije, mira, me dieron este dinerito de más. Y yo, yujú. Pues pensaba comprarme dulces o algo. Y yo, ¿no? Vamos a regresar ese dinero. Y yo, ¿qué? Nosotros habíamos sido unas personas con muchas carencias. Éramos, imagínate, siete hijos. A los papás éramos nueve. Así es de que me obliga a regresar el dinero a la persona que me había dado de más. Esa fue una gran lección de honestidad. Y eso es lo que les he enseñado a mis hijos. Estoy contenta por eso. Pero más bien respecto de la profesión, creo que fue, todo inició cuando el divorcio. Yo me divorcio hace 15 años. Había iniciado la carrera, estaba muy insistiente. Me salí, me casé, se me olvidó. Y yo me dediqué a mis hijos. Amaba ser mamá. Entonces, era uno de mis sueños. Y cuando viene toda esta situación, que yo no logro entender por qué el ser humano sufre. ¿Por qué hay personas que te traicionan? ¿Por qué hay personas que dicen que te van a cuidar y no es cierto, no te cuidan? ¿Por qué te fallas a ti mismo? Y entonces empecé con todas esas preguntas en mi cabeza. Y ahí es donde yo decidí retomar la carrera. A partir del divorcio. Pues sí. Siempre hay un antes, ¿verdad? Y un después de algo así fuerte. Así es. Tú sabes que así es. Eri, ¿nos permites un instante para poner un comercial? Por supuesto que sí. Muy amable. Gracias. 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 Ya regresamos nuevamente contigo, querida Eri. Vamos a ver. La siguiente pregunta va a tener que ver con lo que haces. Esta carrera de hipnoterapeuta te trae muchas satisfacciones con toda seguridad. Mira, ¿qué es lo que más te gusta cuando tratas a un paciente? Su mirada. Su mirada. ¿Cómo cambia? Así como lo oye su mirada, así como lo oye su mirada, llegan con una cara de por favor escúchame, necesito decirte todo esto, y yo trato de con todo el amor del mundo escuchar con atención, y al final sí les cambia el mundo. Y eso es maravilloso. Esa luz, esa chispa es la que me motiva y me emociona para continuar. Justamente eso. Y bueno, yo amo mi carrera, entonces yo puedo trabajar 12 horas sin problema. Me consta que es bien trabajadora. Sí, yo puedo terminar ahorita, salgo en dos horas al aeropuerto, ya estoy allí, estoy viajando y estoy dando otra conferencia sin problema. Yo amo esto. ¿Qué es lo que tienes que tomar en cuenta al tratar a un paciente? Bien importante, no hay un motivo de consulta. Ajá. ¿A qué va el paciente? Y nunca salirme sobre de ese objetivo, de esa meta. Me interesa todo lo que nos trae vidas pasadas, me interesa todo lo que nos trae eventos importantes en su infancia, me interesa todo lo que vivió de ese trauma, de ese dolor, de ese duelo, de esa pena, pero nunca me salgo del motivo de consulta. Él vino por la muerte del abuelo, sobre eso nos abocamos. Él vino porque perdió su casa y está muy deprimido, a eso nos abocamos. Y entonces lo que voy haciendo precisamente es, toda la información que me da, voy buscando, voy buscando, voy acomodando, hasta que se cumple su motivo de consulta. Para eso me pagan. Claro. No puedo desviarme. ¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes? Depresión y ansiedad. Impresionante. Los grandes males de este tiempo, ¿no? Sí. Y los médicos cuando no saben qué contestar o qué decir, pues te dicen, usted tiene estrés. Sí. ¡Qué fácil! Sí, por supuesto. Lo que pasa es que usted tiene estrés, debe descansar más, debe de darse tiempos. Y la gente lo que realmente tiene una depresión de una vida pasada. Y ni yo como psicóloga, siendo máster en psicología y en terapia breve, ni teniendo tantas credenciales, yo voy a dar con ese punto, Betty. Por eso es tan importante, tan, tan importante, ir al origen del problema, pero no necesariamente el problema está en esta vida. ¿Y cómo es? ¿Cómo es una terapia de hipnosis regresiva y de vidas pasadas? Porque eso suena como que muy fantástico. ¿Cómo voy a regresar antes de estar en el vientre de mi madre o verme, visualizarme dentro del vientre de mi madre? ¿Cómo es eso? Mira, primeramente empezaría yo diciendo que nosotros somos seres multidimensionales. O sea, somos chispas, vivimos chispas del universo que están al mismo tiempo viviendo diferentes experiencias. Si partimos desde ese punto de vista, significa entonces que no existe el tiempo. Es una ilusión de nuestro tiempo o de nuestra dimensión. Así es de que el paciente puede estar sentado frente a mí y es fácil, a través de una relajación, que simplemente se pase a la otra realidad. Y entonces encontremos que está en una vida de Europa, de cuando la quema de brujas, la están acusando de brujas porque es sana con hierbas, con flores, están a punto de quemarla. Y su motivo de consulta es, me da miedo las multitudes, los gritos, la gente. Pues de ahí viene. De ahí viene, claro. Y una vez que das con esa escena donde surgió todo, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo los guías? Excelente pregunta, me encanta. Lo que yo hago es, ok, ya estamos ahí. Y lo meto para que vivencie la experiencia. Meto más al paciente. Con ciertas técnicas. Le cuento. Voy a contar del 1 al 3 y vas a meterte más, vas a vivenciar más, vas a vivir esta experiencia. Entonces lo voy metiendo, voy metiendo más al paciente en un estado profundo de hipnosis o de relajación. Y entonces a la persona le es más fácil dar datos, información y decirme, está pasando esto, está pasando lo otro, me están quemando, me están cortando, me están debollando, me están mis hijos viéndome, están... Bueno, eso se llama intervención dentro del proceso. Una vez que tú intervienes, quitas el trauma, quitas el dolor, sanas, porque el alma, en esa fractura que vivió en ese momento, lo separa. Y entonces esta es la vida anterior, o esta experiencia anterior, y esta es la actual. Entonces ya no las estamos combinando. Y dejamos el dolor, dejamos la depresión, dejamos el dolor físico, literalmente, lo dejamos allá donde corresponde, en aquella experiencia donde a ti acusaban de ser una bruja, siendo que eras una sanadora de flores, de yemas. Y no hay ningún peligro en hacer ese tipo de procesos, al contrario. No hay ningún peligro en lo absoluto. Ninguno. Las personas acceden a vidas pasadas, viven la experiencia, y se regresan en armonía. Su energía armonizada, sus chakras armonizados, su aura como debe de estar, porque lo tiene que hacer una persona especialista. No lo puede hacer cualquier persona. Es importante. Es importante, me ha llegado personas que sí les hicieron su regresión, y déjame decirte que, Dios mío, por favor, generaron situaciones... Peores. Peores. Se va a quedar así, se va a ir acomodando. Pero si vas con una persona profesional, en ese momento te acomoda, en ese momento todo está en orden, y entonces sales perfectamente. Muy bien, excelente. ¿Nos permites otro inciso, por favor? Regresamos. Por supuesto que sí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos siendo contenidos por una profesional. De hecho, hay una técnica donde se utilizan imágenes de cobijitas, de sensaciones, que en un momento determinado, si es necesario, el contacto y la voz de la terapeuta hace que uno recobre la sensación de seguridad. ¿Verdad que sí, Eri? Hay muchas técnicas de contención. Esa es la palabra, contención. Hay muchas técnicas de contención. Siempre es importante que nosotros lo que hagamos sea contener al paciente. Sí, con mucho amor. O sea, no estás solo en este trabajo. No estás solo. Tampoco hacerlo sentir que es tu hijo. Porque sobre todo es la dignidad del paciente y el que se autovalore y autorpescate. Sí. Pero sí es importante decir, hey, aquí estoy. O sea, siénteme que yo tengo el control en tu sesión, que yo estoy sabiendo hacerlo y que no corres riesgo. Exacto. Y eso es maravilloso. Exacto. Claro que sí. Eri, ¿cuál va a ser el título de tu ponencia? El tema de tu ponencia. Hipnosis vidas pasadas. ¿Y de qué nos irás a hablar? Ay, no sé. Va a estar interesante. Fíjate que estoy muy contenta y estoy muy emocionada porque, ay, Dios, tengo tanta información en mi cabeza que yo desearía, ¿cómo lo plasmo? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo digo? Yo podría sacar sin problema tres libros ahorita, pero me cuesta mucho estructurar, me cuesta mucho como, ay, ¿cómo lo plasmo? Porque son tantas vivencias tan hermosas, son experiencias bellísimas vividas. Acabo de subir un cachito de una sesión a YouTube donde dice la paciente, voy en un camino de luz, hay mucha luz, hay muchos árboles, hay flores. Yo voy caminando y dice, ay, pero alguien viene conmigo. Y yo, a ver, revisa quién viene contigo. Y me dice, y empieza a tocarse la mano, así en la sesión, se toca la mano. Se toca la mano y dice, es una mujer, porque no la ve, o sea, siente, porque esa mujer que se acerca es luz. Y entonces le da la mano y empieza como a tocar. Es una mujer. Le digo, pregúntale quién es. Alguien va conmigo. Dijiste, alguien va conmigo. ¿Y quién es ese alguien? Acompañándote en ese camino de luz. Sí. Con los árboles a los costados y al final la luz. Bien, ¿y quién te acompaña? ¿Le das la mano? Sí. ¿Y quién es? Es una mujer. Es una mujer, bien. ¿Te gusta esa energía? ¿Es así? Sí. Ah, ¿te das cuenta la diferencia? Eso está bien. Pregúntale quién es. Tiene mucha luz. Tiene mucha luz. Mira qué bonito. No veas la luz y sientes su energía. Dime si te gusta. Sí. Ah, muy bien. Vamos bien. Ahora sí siente la completa. Y dime quién es. La reconoces porque los espíritus y los corazones no se pueden engañar ni mentir. Nos reconocemos siempre a través del tiempo. ¿Quién te da esa mano? ¿Y quién tiene tanta luz? Sí. ¿Verdad? ¿Te das cuenta qué bonito? Ahí está, Amparito. Dale fuerte abrazo. Y dile lo feliz que estás de tenerla ahí contigo. Dile todo lo que la amas. Llovake. Lo temo. Dile todo lo que la amas. Dile todo lo que la amas. No, no, no. Llovate. 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 Aprovecha esa maravillosa oportunidad y dile todo lo que la ama. Bien. ¿Y qué te dice? Que está bien. Mira, qué lindo. Entonces ya no hay por qué estar triste ni nada, ¿cierto? Ahora pregúntale si está con ella Martita, tu hermana. ¿Y qué te dice? Van de la mano. Van de la mano. Ay, eso es muy hermoso. Vas a estar muy feliz. ¿Cierto? Pues entonces tú también tomas sus manos y dile todo lo que las quieras. Mira qué bonita oportunidad te da el universo. Siéntete feliz con eso. Gracias. 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 Cuéntame qué te dice. Están las dos de la mano. Están las dos de la mano. Me abrazan. Me abrazan. Están tranquilas. Están las dos de la mano, mi mamá, mi hermana. ¿Marta te refieres a Martita? Sí. Me abrazan, están tranquilas. ¿Te das cuenta? Qué bonito. ¿Estás feliz? Sí. Claro. ¿Ahora te das cuenta que Marta está tranquila, que está muy feliz con mamá? Ah, bueno, entonces ya no tienes por qué estar triste, ¿cierto? Pon atención y escucha qué te dice tu hermanita. ¿Qué te dice? Que está a gusto Estoy a gusto Y después de que le has dicho que te dejó un vacío ¿Qué dice? Que ella se tenía que ir Que nadie podía hacer nada Pregúntale si ella había planeado su partida Desde antes de venir a esta encarnación Seguro que ya me escuchó a mí preguntar Ahora escucho la respuesta ¿Qué? Ella sabía que se iba a ir Pero no sabía cuándo Ella quería ver a mamá Bueno, ya están juntos Dile que ahora que haces con ese vacío que hay ahí en tu corazón Pregúntale a mamá ¿Y ahora ahí qué se hace? ¿Qué abraza? ¿Marta o mamá? Las dos Las dos, mira qué bonito Siente ese cariño Que debo recordar Lo bonito Que viví con ella Que debo recordar lo bonito que viví con ella Que ella se está tranquila Que ellas están tranquilas Ya lo vemos Que el llanto así de ¡Ay, es mi mamá! Y llora Pero bueno Se me hace llorar Qué emoción Qué alegría Porque la mamá de ella había muerto como dos años atrás Y la pudo reencuentra Sí La va y la reencuentra Le da la mano Van caminando por ese camino Y entonces se aparece Surge allí La hermana que había muerto Hacía dos semanas atrás Reencuentro familiar Y le empiezan a hablar cosas lindas Y le dicen No te preocupes No tengas miedo Todo va a estar bien Tú eres fuerte Yo estoy con mamá Todo está bien Y ella lloraba 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 Desconsolada Muy triste Lloraba No puedo No puedo Todo va a estar bien Era mi momento de partida Entonces Con esto ¿Qué te quiero decir? Cuando nosotros podemos hablar Con nuestros difuntos queridos Encontramos el consuelo en el corazón Y terminó la terapia Después de hora y media Más o menos Que es lo que dura Dos horas Termina la terapia Diciéndole la paciente A su hermana Me acuerdo perfecto Que se llama Marta Le dice Marta Está bien Lo voy a intentar Pero ahorita no puedo Pero lo voy a intentar Le dije Todo lleva un tiempo Tiene muy poco que partió Es entendible Todo lleva un tiempo Un momento Más adelante Si podrás El duelo dura ocho meses Un año Llevaba dos semanas No podemos hacer Que la gente se brinque Los duelos Eso es un error Tenemos que vivirlos Eso es lo que explica Más lo que supiera Miedo Y tienes que vivir Los duelos Para tener Esa estructura De seguridad Y después avanzar Y después llegar Hasta la autorrealización Bien interesante Y muchas otras cosas más Nos vas a hablar En tu ponencia Pues te buscaremos Sí Me encantaría Me encantaría Por favor Atento aviso Ya subí también Alguna información A mi Facebook Ya subí información A YouTube El Instagram También ya está Por favor Amigos Acompáñenos Y aprendamos De estas conferencias Tan maravillosas Que tanta falta Hacen en estos tiempos Necesitamos cambiar Nuestro enfoque Dejemos un poco El negativo Muchas gracias Seri Pues ya lo dijo ella Inscríbanse Si no lo han hecho Inscríbanse Que vale mucho la pena 50 ponentes Mesas redondas Conciertos Talleres No se lo pueden perder Siempre hay un antes Y un después De la conferencia mundial De la paz Y de la luz Nos vemos más tarde ¡Gracias! Sexta conferencia mundial De la paz Y de la luz Pax et Luxmundi Un evento Sin precedentes En la historia reciente Posiblemente El mayor del mundo En su categoría Con los más importantes Ponentes nacionales E internacionales Sobre el despertar La elevación De la conciencia La paz Y la luz 19 20 y 21 De junio De 2020 Y una temática impresionante Paz Espiritualidad Ciencia y tecnología Sanación Sabiduría ancestral Energías Conciencia cósmica Cultura holística Desarrollo interior Transmutación Angelología Bioenergética Coaching Meditación Niños índigo Nutrición y salud Programación neurolingüística Psicología transpersonal Seres de otros mundos Terapias alternativas Ufología Acética y mística Luz Y mucho más Exposiciones magistrales Talleres Seminarios Mesas redondas Conciertos Exposiciones Y todo tipo de actividades de divulgación 19 20 y 21 de junio de 2020 El cambio en acción Que no te lo cuenten Información e inscripción en el teléfono 812-88-2050 Desde España, Francia y Alemania 0052-812-88-2050 Desde Estados Unidos y Canadá 011-52-812-88-2050 E-mail PaxLuxMundi ArrobaGmail.com Página web PaxLuxMundi.com Mucho más que una conferencia Una experiencia de vida Un retiro al encuentro con uno mismo Pax et LuxMundi Un evento de la Fundación Uno a Uno